Música Recientemente nuestro amigo Raúl Pérez Peña estuvo involucrado en tres eventos importantes resulta que alguien colocó un aviso en un periódico de circulación nacional y él sencillamente le solicitó al medio que colocó el aviso que le comunicara quién fue el responsable de ese aviso eso trajo un problema que culminó con el éxito de una demanda que hiciera Raúl Pérez Peña al periódico Diario Libre posteriormente con el presidente Fernández para contrarrestar algún tipo de acción en su contra llevó a cabo un acto en el hotel nuevo del señor de Andino Peña con el rechazo de un sector de la población al cual se sumó Raúl Pérez Peña y el día de ayer vimos el periódico El Listín un merecido reconocimiento que le hizo el periódico El Listín a sus principales colaboradores le pedimos al bacho que nos trajera la bandeja de plata que le obsequió El Listín y hay que recordar que el periódico se fundó con unas bases muy claras de su director el señor Rafael Herrera Rafael Herrera tenía una página de opinión varias páginas de opinión que decía que ahí se expresaba todos los sectores de la vida nacional una mujer un sacerdote un político de izquierda entonces todos los sectores se expresaban en esa página Raúl Pérez Peña va a tener 40 años como colaborador del Listín decía también Don Rafael que el Listín no le dañaba el desayuno a nadie porque decía lo que tenía que decir sin dañarle su desayuno a nadie le damos la bienvenida a Bacho que nos diga primero cómo él se siente con ese reconocimiento después de tantos años escribiendo su pancarta en El Listín Diario primer periódico dominicano Gracias Julito yo me siento muy bien porque este reconocimiento es la continuidad un eslabón más del reconocimiento que me hizo Don Rafael y el día de la entrega de las placas yo contaba las anécdotas y todo el mundo contó sus anécdotas y yo decía que cuando Don Rafael me invitó a colaborar con el periódico con una columna era porque yo era jefe de propaganda del 14 de junio y entonces él como veía las condiciones de clandestinidad o semi-clandestinidad que yo vivía pero tú puedes salir de la clandestinidad escribiendo aquí y tú debes comenzar a escribir fijo o sea yo colaboraba esporádicamente pero comencé con una columna ya cuando era fijo en el 79 que se llamaba circular que yo la numeraba por año y entonces pues ya eso me proyectó pero a la vez el agradecimiento fueron reconocidos Marcio Veloz Maggiolo Carmencho Brusiló ahí está lo que tú dices un intelectual una estrella de periodismo como Carmencho Armando Almanza era un cineasta Cuki Córdoba como deporte y no me acuerdo ah bueno y Pablo Clase que es un intelectual escritor anteriormente a ese reconocimiento el sector de 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 Leonel Fernández te había hecho un reconocimiento lanzándote a los aires y un homenaje que te hicieron ahí enfrente esa es una buena síntesis de lo que es de Leonel Fernández lo proclamaron ya hoy lanzando al bacho arriba para dejarlo caer ya hoy hace 15 días 16 días 16 de ese atropello yo tengo ayer estuve viendo con un joven intelectual y abogado dominicano los videos y las declaraciones in situ ese mismo día de los enfoques que dieron distintas personas y la verdad es que la gente tal vez no calibre porque ya eso lo pasaron y casi no pasó nada porque eso se trata de Leonel Fernández eso no trascendió como debió trascender pero la gravedad de eso es tremenda el impacto que eso debe causar en la sociedad dominicana no debe dar la dimensión de la mentalidad de Leonel Fernández que para colmo dijo que la libertad de prensa depende de si daña o no imágenes la imagen de Leonel Fernández ya no tiene por donde dañarse más que por la corrupción que el patrocinó corrupción que poner al mar todo el cuerpo que conocemos en todo sentido mediático de jueces etc pero es que esa tela del pantalón era muy mala este drill y se rompió fácil o que el jondión fue duro no no porque no fue por eso en si me jalaron yo estaba aquí déjame verlo en el negocio mira el pobre pantalón y se enganchó en un macetero que hay ahí con una verga metálica el pantalón del vacho entonces por eso yo caí abajo y como que se fue me cayó en la cima si míralo ahí o sea yo me quedé con todo el ánimo tú viste quiénes fueron tus agresores paleros julito paleros unos endrogados evidentemente y eso fue de los enfoques porque ahí hubo gente endrogada o borracho eso lo testimoniaron si pero yo yo estoy esperando lo siguiente vacho tú que eres muy anecdótico te quiero hacer una historia cuando inauguraron el el míralo ahí mira 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 tú crees que es posible y mira el tipo con el radio mira el coordinador está con un radio eso fue una acción de palero que no tiene precedente en la historia dominicana te iban a empalar te iban a empalar los paleros oye los paleros de bala eran niños de teta déjame decirte algo cuando inauguraron el el acuario una hija de bernardo vega que es bióloga marina pues trabajaba en el acuario y como es natural los biólogos marinos pues tienen una forma informal de vestirse como usar tenis viejo así como de por si y doña enma ve la muchacha y cuando se fue dice esa niña que me atendió que atenta pero tenía los zapatos muy sucios mándale unos zapatos nuevos porque ella no entendía la nueva moda esa de de usar cosas rotas y sucias doña margarita cedeño de fernández te va a mandar un pantalón nuevo no que le mande un mensaje a leonel que ya está bueno y leonel se está pasando le van a dar un 30 de mayo o algo parecido a leonel fernández por supuesto cívico no un militar seguro que si porque que se está desbocando no no yo digo cívico pónmelo más barato pacho pónmelo más barato lo reivindico jurito pero es un 30 de mayo pero mira viejo ese es leonel no le de más vuelta ese es el cívico que se vende en todas partes eso es lo que sucede es un golpe cívico se lo van ahora ya es difícil que él enfrente el voto ciudadano yo creo que él debe estar meditando eso pero óyeme es para adelante que él va sigue actuando debe estar meditando pero al mismo tiempo sigue como como la honda del diablo como dice así que yo creo que aquí hay dos eventos como tú decías uno de un lado y otro del otro yo creo que eso no es una placa para yo venderme ni mucho menos promocionarme es un trabajo durante 40 años no y la gente que me conoció en Fragua en la universidad y en el 14 de junio porque no es solo en el listín yo he escrito esas son tus aportes a las escarpadas montañas yo he sido columnista durante años del nacional y director de un suplemento cultural que se llamó vista fija fui columnista del periódico el sol fui columnista del periódico hoy fui columnista de la noticia y periódicos de grupales vamos a decir en Fragua que era del grupo Fragua y en el periódico firme que era un un medio de un grupo de periodistas así que ahí está la culminación que sigo todavía por supuesto bien gracias al Bacho